Las expectativas sobre la constituyente, bueno, en lo personal nosotros estamos decididos a derrotar la guarimba política, a derrotar la guarimba económica y a derrotar la guarimba judicial. Creo que hoy vamos a tomar decisiones trascendentales para el país y decisiones para fortalecer la justicia. Para lo que significaba todas y todos los constituyentes presentes. El Estado de la República Lamentablemente ustedes nos vieron cómo me empujaron, atacados por los escuros para que no entraran a la sede del Ministerio Público. ¿Tú sabes qué quieren con esto? Esconder las pruebas de Odebrecht. Quieren también esconder las pruebas de la corrupción que hay en Venezuela. Esconder las pruebas de la violación a los derechos humanos que se ha dado en este país. Los seguiré denunciando. ¡Son inconvenientes! ¡Suscríbete al canal!